El nombre de Jehová fue inventado por los mazoretas en el siglo II. Luego en el siglo XIII, un monje católico llamado Raimundo Martini lo translitera a la jota latina a Jehová. Este Jehová o Jehová es el nombre de una entidad pagana demoníaca. El nombre de Jehová es blasfemo y usurpo el verdadero nombre de Dios en el Antiguo Testamento que es IHVH el tetragrammaton. Ya que la ramera católica ha adulterado muchos versículos en la Biblia. Pero gracias al Espíritu Santo y sus revelaciones sabemos cuáles son esos versos adulterados. IHVH es impronunciable y no se le pueden agregar consonantes. Jehová, Jehová, Yahweh, Yahvé, Yahshua, Yahshua. Todos estos nombres blasfemos fueron inventados por mazoretas y judíos sionistas y violan el tetragrammaton. Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yeshua son calificativos permitidos que no violan el tetragrammaton. IHVH significa yo soy el que soy. Y luego en el Nuevo Testamento Jesucristo revela que él es IHVH cuando muchas veces remarca diciendo yo soy. Por lo tanto Jesucristo es Dios. Jesucristo es una teofanía del Padre Celestial que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el Logos que ya estaba desde antes de la fundación del mundo y Dios era el Logos en la predestinación y preexistencia. Con la misma Biblia refutaré que Jesucristo es Dios y con esto destruyo la herejía de los unitarios y musulmanes que dicen que Jesucristo no es Dios y blasfeman mencionando el falso nombre de Jehová. Jesucristo es Dios, es una teofanía, una manifestación del Padre y al resucitar y ascender al cielo se fusionó con Dios y se hizo uno solo. Jesucristo es el gran yo, soy el que soy. Dios bendiga al que entendió y al que no, el mensajero ha entregado el mensaje, si ven Señor Jesús. Amén y Amén.